¡Hermanitos, hermanitos! Ya son las 7 de la mañana, es hora de levantarse y ponernos en acción. Paz a vosotros, hermanos. Buenos días a todos los que nos acompañan. El día de hoy, quiero que todos nuestros hermanitos pequeños nos acompañen a esta grandiosa y divertida aventura, con el objetivo de aumentar nuestros conocimientos bíblicos. Sin más que decir, ¡pongámonos en ambiente! Génesis capítulo 20 Abram y Abimelec Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los de sus hijas partieron al monte de Soak, en la cual allí habitaron. Y como la destrucción había destruido a todas las personas, las hijas de Lot hicieron descendencia con su padre Lot. Pero su padre Lot no estaba consciente porque le dieron a beber vino. Esto lo hicieron para conservar descendencia. De una de ellas está la descendencia de las Moabitas, y de la otra hija fue de las Amonitas. Hasta el día de hoy, sigue esa descendencia, porque fue directa de Lot. El rey Abimelec era dueño de las tierras de Gerard. Abram y Sara fueron y habitaron en las tierras donde el rey Abimelec reinaba. El rey Abimelec miró a Sara y fue y preguntó por ella a su esposo Abram. Abram le dijo, Ella es mi hermana, porque tenía miedo de que el rey Abimelec lo matara si sabía que era su esposo. Así que el rey Abimelec tomó a Sara por mujer y la llevó a su casa. Entonces Dios le habló por la noche en sueños a el rey Abimelec y le dijo que moriría por causa de Sara, pues era la esposa de Abram. Y el rey Abimelec le dijo que él era inocente, que no sabía que era la esposa de Abram, que Abram le había dicho que era su hermana. Entonces Dios le respondió, Sé que eres inocente, pero si no la devuelves, ciertamente morirás. Entonces el rey Abimelec por la madrugada fue con Abram y la devolvió a Sara su mujer. Y el rey Abimelec le preguntó a Abram, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y no tu esposa? Por esto, Abram le dijo la verdad a el rey Abimelec. La verdad tenía miedo que me mataras, ya que si sabías que era su esposo, posiblemente me hubieras matado para quedarte con Sara mi mujer. Entonces el rey Abimelec que le devolvió a Sara le dio vacas y gran cantidad de ovejas. Abram como era profeta de Dios, oró por el rey Abimelec y todos los de su casa, ya que Dios había cerrado la matriz de las mujeres que habitaban en casa de Abimelec, por lo que había hecho de llevarse a Sara. Cuando Abram oró por Abimelec y toda su familia, Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a todas sus siervas. De este modo, ellas pudieron tener hijos. Hola, hola hermanitos pequeños. ¿Cómo están? Espero que esta pequeña historia les haya gustado a todos ustedes que nos escuchan. Y bueno hermanitos, lo que hemos aprendido de esta historia es que Dios nos avisa cuando cometemos algo mal. Por eso, debemos obedecer a Dios, ya que Dios siempre está cuidándonos y Él siempre estará al pendiente de nuestras acciones. Así que recuerden hermanitos, con Dios todo es mejor en este mundo. Y ahora sí, viene la pregunta que tanto les gusta. Esta dice así, ¿Por qué Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec? Confío que la responderán sin dificultad alguna. Y sin más que decir, se despide de ustedes su guía Michel, esperando que nuestro Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes. Paz a vosotros hermanitos. Paz a vosotros hermanitos.